¿Qué tal amigos? A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano extiende la masa presentado durante la madrugada y se posiciona en el segundo lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores ganancias frente al dólar. Gana 0.2% y opera en torno a las 19.2 unidades. Para hoy contemplamos un soporte en 19 y una resistencia en 19.30. La divisa mexicana se vio favorecida por el incremento en los precios del petróleo, mientras que la tensión de hoy se dirige a la intervención de ayer un pago. Por su parte, la mayoría de los activos de riesgo extienden las pérdidas de ayer ante un incremento de la versión de riesgo, luego de que las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China han aumentado. Ayer el paro dólar-peso rompió el nivel psicológico de las 19 unidades debido al fortalecimiento del dólar y una mayor aversión internacional. Encontró un techo en los 19.30 que corresponde al Fibonacci del 127.2% del movimiento entre el 19 de enero y el 2 de febrero. Si el tipo de cambio se va hoy por encima de esa marca, los siguientes objetivos se encontrarían en 19.37 y 19.50, mientras que el dólar medido a través del índice DX1 abre al alza y se mantiene cerca de un máximo de un mes debido a que los inversionistas se están ajustando sus pronósticos sobre el nivel terminal de la tasa de interés necesario para que la Reserva Federal controle la inflación después del buen informe laboral de enero, que mostró que las nóminas no agrícolas en Estados Unidos aumentaron en 517.000, lo que apunta a un mercado laboral obstinadamente resistente. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en Monex.